¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es segundo jueves de mes, no tercero, pero es que el jueves que viene estamos ya de vacaciones y bueno, pues hoy es segundo jueves de mes, cosas de aquí se transforman en display. Y hoy en nuestro display vamos a hablar de mi casa, de la casa en la que viven y cómo sienten la casa y cómo viven las personas con discapacidad. Saben que siempre hay alguien que me acompaña para presentar. Hoy tengo un compañero que es representante de Down Huesca, Daniel Marín. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, Daniel. Hola, bienvenidos. Comienza Display dentro del espacio de Cosas de aquí de Huesca Televisión. El programa de hoy lo hemos titulado Mi Casa. Queremos reflejar la importancia que tiene para nosotros nuestro hogar. Vivimos con mucha gente compartiendo piso o también solo, pero en nuestra casa es el espacio donde nos encontramos seguros, cómodos y que sentimos como nuestra. Antes de comenzar la tertulia, vamos a ver un vídeo realizado por Clara y Chus, alumnas de la Escuela de Arte de Huesca. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña María Pérez Bech, representante de la Fundación Agustín Serrante. Buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio Fernández, representante de Cruz Blanca. Hola, buenas tardes. Marcos Galindo, representante de Atades Huesca. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Y, cómo no, a nuestro lado, Nuria Garcés, quien conduce y coordina el programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Lo has hecho muy bien. Bueno, ya sabemos que vamos a hablar de vuestras casas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer a continuación, como ha dicho Dani, es ver ese vídeo realizado por Clara Vidal y Chus Fenero. Atención, porque este es el día a día de las personas con discapacidad. Luego, veis, para poderme aproximar debajo de la encimera para trabajar este día, no tiene armario debajo. Es regulable la encimera, como veis. Se está subiendo y está bajando. Unos armarios, que para poder acceder a ellos, bajan hacia aquí. Robot de cocina, que está adaptado para ciegos y sordos, porque tiene la pantallita y además habla. Ahora va a decir las diferentes funciones. Pues yo estoy estudiando atención y apoyo psicosocial domiciliario. Ese título es que lo tengo. Pero claro, quiero llegar a más. Vamos a hacer unos menús con las cosas ya que sepáis hacer. Para primero, ensalada de puerro, lechuga, olivas y maíz. Para segundo, si no me gusta la plancha, o el qué. Me quedo sin parambres. Martes, para comer. Importante, verdura, pasta y algo de lagumbre. Al no ver la pantalla no podemos usar el ratón de esta base de comandos. Entonces, por ejemplo, ahora me ha dicho que estoy en el escritorio. Su vida en residencia discurre lo que os da la vida similar de cualquiera de nosotros. Se levantan sobre las siete de la mañana y a las nueve y media bajan al centro de día, que es lo equivalente a lo que es en la vida de nosotros ya trabajamos. Bueno, pues suben a las cinco y media de la tarde y lo que hacen es, bueno, primero las meriendas y a partir de las seis empiezan los baños algunos de ellos y otras actividades de ocio hasta las ocho, que es cuando se dan las cenas. Y a partir de, bueno, cuando han acabado la cena, se van a dormir, no todos a las mismas horas. Pues aquí es donde me relajo pintando. Y con permiso de los compañeros, abro siempre las ventanas cuando utilizo el óleo y lo que puedo hacerlo cuando hay en horas que no están ellos para que no se afecte. Aquí tenéis, señores, chicos. Adiós. Eh, esta es mi casa. Esta es nuestra casa. Esta es mi casa. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Hasta luego del programa, adiós. Claro, ven, casas muy diferentes. Venga, contadnos, José Antonio, Marcos, María, Dani, ¿qué hemos visto en estas imágenes? Hombre, pues yo he visto a una chica que suena el móvil, pero claro, ella no lo siente porque es sorda. Entonces tiene como un intermitente que hace luz, que hace una transparencia. Y lo que me ha chocado mucho también es cuando tocan a la puerta. Que ella no oye porque es sorda, pero la luz que transmite, pues ella sabe que están llamando a la puerta y ella abre la puerta. Claro, eso es lo que más te ha llamado la atención. Sí. Marcos, ¿qué hemos visto? El día a día de las personas con discapacidad. Tanto cuando se levantan hasta cuando preparan la comida y se van a la cama. Exacto, y todo lo que van haciendo. Durante todo el día. Tú sales, tú sales con tus compañeros. Elaborando un menú con José y Arwes. Con José, ¿verdad? Y me acompañan José, Gonzalo, Rubén. ¿Ese es tu día a día? Mi día a día. Claro. ¿Qué vemos María también? Pues según las necesidades de cada persona, los diferentes, bueno, diferentes, el día a día de cada uno, pues son diferentes porque cada persona tiene sus necesidades o sus circunstancias. Dependiendo de si viven en residencia, solo, si comparten un piso, pero vamos, el transcurso habitual como de cualquier persona. Claro, es que aquí hemos visto exactamente eso. Gente que vive sola en su casa, gente que vive con sus padres, gente que vive en pisos compartidos, tutelados, gente que vive en residencias como Aspace, como vive José Antonio en la Cruz Blanca. Mi casa es muy variada y hay muchos tipos de casas. Ahora quiero que me contéis, ¿dónde vivís ahora? Y además si lo consideráis vuestro hogar. Venga, tú Marcos, ¿dónde vives? Estoy en un piso de vida independiente de Atades de Huesca. Estoy durante toda la semana y... ¿Y el fin de semana te vas a casa? Sí, los fines de semana me voy para el pueblo. Para el pueblo, el pueblo que es de Barbastro, o sea, pueblo grande. Pero como trabajas en Huesca, en el huerto ecológico de Atades, tienes que vivir aquí. Sí, en un piso de vida independiente. Vale, en un piso de vida independiente que estrenasteis hace un mes o así. Sí, escaso, un mes. Que estáis allí en la calle Canellas, un piso nuevo. Sí, muy bien. ¿Te consideras en casa cuando estás allí? ¿Estás como en casa? No, ¿echas de menos a tus padres? Sí. ¿Estáis cuatro? Sí. Chicos. ¿Y no es la primera vez que vives tú en un piso así? ¿Habías vivido antes? En un piso de la universidad que era de vida independiente. Vale, y con alumnos de la universidad que estaban con vosotros haciendo compañeros. Con dos compañeros más. Ah, vale, qué chulo. ¿Tú dónde vives, José Antonio? Hombre, yo vivo en la Cruz Blanca, la considero mi casa, porque vivo allí, convivo allí. Tengo amigos, o sea, residentes allí que me llevo bien con ellos y la considero mi casa porque es donde estoy y donde paro siempre. Además tienes una habitación para ti solo. Exactamente. Que eso da mucha independencia y mucha... Tengo una habitación sola, sí. Y estás bien. Muy bien, muy bien. Porque tú, vamos, vives hace 14 años en la Cruz Blanca. Sí, más o menos. Porque tú hacías, así como tener una casa propia, una casa, tú hacías mucho que no lo tenías, esa sensación de casa. No, no, porque llevaba mucho tiempo en la calle y entonces andaba de aquí para allá hasta que llegué aquí a Cruz Blanca, hablé con los hermanos. Me dijeron, pues sí, 20 lunes, me fui el lunes y entré allí, pues hasta ahora. Y has encontrado un hogar. Sí. Y Dani, ¿dónde vives tú? Tú, ¿dónde vives durante el curso? Durante el curso es en Ramón y Cajal. ¿En un piso compartido? En un piso compartido. Vale, de vida independiente también. De vida independiente. ¿Y con quién vives? Con José, Rubén... ¿Y Gonzalo, era? Y Gonzalo. O sea, vivís cuatro chicos. Sí. Vale. Y vienen monitores de apoyo. Claro, de la asociación Down. De la Down. Para ayudaros, controlaros, bueno, facilitaros las cosas. Como Ana Ulla. Sí. Y... Y Elías. Elías Jesús Vázquez. Oye, pero ahora, por ejemplo, durante las vacaciones tú has vuelto a tu casa con tus padres. Sí. ¿Hasta septiembre? Hasta... ¿Hasta septiembre? Hasta septiembre, sí. Vale. ¿Y lo consideras tu casa donde vives con José y con Rubén y con Gonzalo? ¿Es tu casa? ¿Cómo lo consideras tú? Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Se hacen cosas... ¿O es más tu casa donde estás con tus padres? Bueno. Bueno, ¿con cosas un poco distintas? Haces cosas distintas. ¿Con cosas? María, ¿tú dónde vives? Yo vivo con mis padres. Vamos, siempre he vivido con ellos y sí, lo consigo. Pues es mi casa, mi hogar, el sitio donde de niña he estado, donde he recibido el cariño, la educación, donde me he creado. O sea, vamos, es tu casa. Sí. Y vives con tus padres y, bueno, pues ellos te cuidan. Sí. ¿Tú también aportas, pues, todo lo que tú puedes? Hombre, yo aporto lo que puedo, claro. Evidentemente no es todo lo que, bueno, pero cada cual aporta lo que puede, cada cual cuida al otro lo que puede. Yo es más a mí, de momento. Y, bueno, bien. Porque tú necesitas atención, podríamos decir, las 24 horas. Sí, no podríamos decir, es así, las 24 horas. Y, bueno, de momento tengo la suerte de que viven mis padres y, bueno, verdad, que tienen, están bastante bien. Y, aparte, pues, prácticamente todos los días también viene mi hermano a comer, que, bueno, quieras que no, pues... Ya es la familia entera. Sí. La verdad que sí. Vamos a hacer una pausa, ¿eh? Nos vamos a ir a publi y luego seguimos. Venga, ¿cómo le dices? Ya sabes cuál es tu cámara. Nos vamos a... Pobrecidad, los que nos ven. Ahora volvemos. Pues aquí continuamos en Tiempo de Display. Hoy estamos hablando de Mi Casa. Me acompaña presentando Daniel Marín y también María Perbech, José Antonio Fernández y Marcos Galindo. Ya sabemos dónde vive cada uno de ellos. Hemos visto un vídeo interesantísimo. A mí me gustaría ahora que me contarais cuál es el día a día en vuestra casa. ¿Cómo hacéis? María, por ejemplo, tú. Pues mi día a día es... Como yo trabajo en casa, digamos que gira un poco en torno a eso. En el sentido de que, pues bueno, el trabajo se va adaptando a las diferentes actividades que puedo hacer. En el sentido de si tengo que ir a médico, a operación o todo eso. Pues entonces, claro, el trabajo depende. A veces trabajas más por la mañana o tienes que trabajar más por la tarde. Pero eres muy organizada. Tú te levantas muy pronto a las siete y media de la mañana. Sí, es que como todo hay que poner unos horarios. Entonces yo tengo el horario de levantarme a las siete y media y bueno, a partir de ahí, pues lo típico, el desayuno, el arreglarte y eso. Y entonces ya me pongo a trabajar y, pues bueno, lo que comentaba, depende de si tengo que salir por la mañana. Pues entonces por la tarde trabajo más y dedico menos tiempo de ocio o más tiempo de ocio. Eso depende. Tú trabajas en catalogación de libros del archivo de la diputación. En el fondo que tiene la diputación, entonces yo trabajo desde casa porque lo hacemos a través de internet. Entonces, como es por ordenados, pues bueno, a mí me lo concedieron para, pues bueno, para mí me suponía un sobresfuerzo añadido. El hecho del desplazamiento es por eso. ¿Y te acuestas prontito? Lo más tarde que me he acostado, sí, a las diez y media. Y hay días que, bueno, si estoy más cansada me he acostado antes, como todo el mundo. Vale, muy bien. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo es tu día a día, Dani? Mi día a día es... ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las ocho. Y me voy a adultos a encuadernar las libretas. ¿Va a ser trabajo de encuadernación? Trabajo de encuadernación. Ese es tu trabajo. Y ordenadores también. Ah, también. También. Vale, vale, vale. Y luego volvéis a casa, tenéis que hacer la comida. Hacemos la cena y la comida todo junto de noches, para que así dé más tiempo. Y luego las tardes, cada tarde tenéis una actividad distinta, ¿o no? Sí, los lunes hacemos el club de escritores con elías y el grupo. Sí, vale. Y habéis hecho, por ejemplo, un taller de nutrición y cocina, para aprender a comer bien y alimentaros bien. Cosa de estelería. Ajá. Manipulación de alimentos, otros lunes. Muy bien. No os aburrís. No. ¿Y limpiáis? Los viernes, el día de la limpieza general. Vale. Que como hay baloncesta, pues hay que hacerlo un poco socorrido. Y a qué hora te acuestas tú, tú trasnochas. A qué hora te acuestas. A las doce de la noche o antes. A las doce. Más o menos. José Antonio, ¿tú cómo, cuál es tu día a día en la Cruz Blanca? Hombre, pues yo me levanto a las ocho, bajo abajo al salón, estoy allí con la gente, luego a las nueve desayunamos, cuando terminamos de desayunar, subimos arriba con las educadoras a ver cómo está la cama, a ver si está bien hecha la cama o está mal hecha o a ver, ¿no? Luego bajamos, cuando nos toca actividades, pues nos va, las primeras actividades que hago casi siempre del lunes, el lunes y el miércoles por la mañana son las velas. Taller de velas. Taller de velas. Por la tarde tengo manualidades, los lunes, los martes tengo gimnasia y el miércoles me voy al periódico y a display. O sea que estoy todo el día, pues casi ocupado todo el día. No paras. No, no. Y estos días te estás acostando más tarde, ¿por qué? Ahora, estos días me estoy acostando más tarde por lo del fútbol, por el campeonato mundial de fútbol, me gusta mucho el fútbol. Pues ayer todavía más tarde, que hubo prórroga y penaltis. Soy muy forofo, además soy mucho del Madrid porque me gusta mucho, he vivido en Madrid también bastante y me gusta mucho el Madrid y, bueno, en sí me gusta el fútbol, pero el que más me tira es el Madrid. Vale. ¿Y el domingo quién ganará el mundial? Yo creo que Alemania. Alemania, vale. Marcos, ¿tú día a día cuál es? ¿Tú eres el más madrugador? Sí, a las seis y media. Juli, bien, bien. ¿Y a qué hora entras a trabajar en el huerto ecológico de Atades? A las ocho. A las ocho. Vale. ¿Y te da tiempo de desayunar todos los días? Cuando me... ¿Te cuesta levantarte? Sí, me cuesta levantarme. ¿Y hay días que sales de casa corriendo? Sí, sin peinar. ¿Sin peinar? Pues oye, tienes un pelo que hay que peinarlo. ¿Y te da tiempo de hacer la cama? Hay que... Hay que sincronizarse. Sí, o sea, que lo tienes que hacer todo muy medido. Si no se hace la cama, como que me tengo que quedar ahí con la monitora a ver si la hago. Y tienes que salir a tiempo para que te recoja el autobús. Sí, el taxi. El taxi. Hoy has dicho que te ha salido muy bien la cama. Sí. Vale. ¿Y luego volvéis a comer a casa? Sí. Terminamos a las tres y media. Luego nos viene a buscar el taxista y nos deja en el punto de encuentro. Luego nos vamos a casa y descansamos. Descansáis. Y luego por la tarde vosotros hacéis lo que queréis. Podéis salir, quedaros en casa, ver la tele. Sin ningún tipo de prohibición. Vale. ¿Y luego por la noche te acuestas prontito? Según. ¿Ves la tele? Ah, bueno. Estáis dos más jóvenes y dos más mayores. Sí. ¿Los jóvenes qué hacéis? Los jóvenes como que estamos en el ordenador y con el móvil y la televisión. ¿El WhatsApp? Sí. Los tecnológicos. Sí. Y luego los otros compañeros, Kike y Arturo, pues ellos bajan a tomarse el café de la noche. Vale. Y echar el cigarrito. Sí. Vale. Oye, ¿y vivís con varias personas? Todos. Tú con muchas, tú con tres compañeros, tú con tres, tú con vuestros padres, con tus padres. ¿Es difícil la convivencia? ¿Os lleváis bien? Sí. Sí. Es difícil la convivencia. Es difícil la convivencia. ¿Y tú? ¿Qué tal la convivencia con tanta gente? Hombre, pues sí. A lo mejor hay veces que estás nervioso por cualquier cosa o por no has dormido bien o porque la medicación no te ha hecho efecto. O hay gente nueva que ha venido ahora y pues hay veces que te ponen un poco estresado y te ponen un poco y a lo mejor algunas veces sin querer levanto la voz. Sí. Pero intento llevarme bien con todos. No llega la sangre al día. No, no. La sangre al día no llega. Es que la convivencia es difícil. Es difícil. Sí. Yo creo que hasta en las mismas casas. La familia es difícil vivir porque yo cuando estaba viendo con mis padres, bueno, con mi madre, con mi padre murió en un accidente de tráfico, que somos nueve hermanos, pues nos costaba, nos tenía que llevar mi madre, mi madre, pues a cada uno como podía la pobre mujer. Claro. Éramos nueve, pues ya ves. ¿Y tu convivencia, Marcos, es fácil o difícil? Sí, es fácil de momento. ¿No discutís? No, no. No. ¿Cumplís las normas? Sí, todo. Hay normas escritas y normas verbales, ¿no? Sí. ¿Tenéis organización? Sí, tenemos organizadas las cenas, las comidas. Bueno, las comidas no, perdón, porque comemos en Manuel Artero, en el centro. Sí, claro. Pero la limpieza sí. Sí, la limpieza, las cenas, la organización de todo el piso. Y vosotros también tenéis normas de que no se puede pedir, no se puede pedir tabaco. Exactamente. Ni dinero, ni subir comida, ni bebida a la habitación, ni droga, ni alcohol, ni nada de eso. Hay que cumplir normas de convivencia. Hay verbales y hay escritas. Claro. ¿Y tú vives, sí, perdón, te ibas a decir? Sí, más o menos mis normas. Sí. Bueno, las normas del piso. Sí. Cada uno hace su habitación dentro del entorno, sí. Vale, o sea, tú te ocupas de recoger, limpiar, tener tu habitación ordenada y luego, claro, los espacios comunes, el baño, la cocina, el cuarto de estar, eso lo hacéis entre todos. ¿O por turnos? Lo hacemos más bien por... ¿Por turnos? Por turnos. Cada baño le toca... Claro, a uno. A uno o a uno. Que se nos va acabando el tiempo y aún hay cosas que preguntar. María, tú con tus padres... Hombre, pues la convivencia, digamos, le es habitual. La norma fundamental yo creo que es el respeto de unos hacia otros. Y bueno, la convivencia es buena. Cada... Siempre cada uno tiene su carácter, su forma de ser, pero bueno, o sea, todos sabemos a dónde podemos llegar y lo típico. No dejan de ser ellos tus padres y tú su hija. Sí. Tenís habla adaptada, tú evidentemente, sí, tu casa está adaptada en lo físico. Sí, lo físico está adaptada, pues bueno, nada más entrar hasta la rampa. Luego mi casa, pues, hay barandillas en toda la casa. Luego, lo que está más adaptado es el baño, está especialmente adaptado, platos de ducha, barras. Bueno, es que es un poco como van surgiendo las cosas. Luego, aparte de las adaptaciones físicas, digamos, hay personas de apoyo, como es una voluntaria de Cruz Roja que viene un día a la semana y luego los fundamentales, personas de apoyo, son mis padres. Bueno, y siempre me olvidos de la silla de ruedas. Esa también es muy importante. Es tu segundo yo, pegadita a ti. Pues vosotros tenéis ayudas, la casa adaptada, más un poco, bueno, la residencia en la Cruz Blanca, sí, claro, rampas, barandillas, baños adaptados, etcétera, etcétera. Y luego mucha gente que es una adaptación de ayuda, bueno, pues de apoyos, ¿no? Monitores, trabajadores, vosotros tenéis siempre gente que está con vosotros. Dos personas, una chica que está durante toda la semana, que se llama Rebeca, y luego por la, durante toda la semana, y luego el fin de semana está la otra Rebeca, que son dos, que no te apañabas los primeros días. Que te liabas. Sí. Bueno, pero ellas siempre están, pues eso, ayudándoos. Sí, siempre están al pie del cañón por si tenemos alguna duda, si tenemos, si necesitamos algo. Claro. Y vosotros siempre tenéis tres, cuatro personas que van pasando continuamente por el piso. Para controlaros, para ayudaros a hacer los menús, para ver si estáis haciendo bien la comida, para controlar limpiezas, ¿sí? Oye, ya para terminar, ¿qué es para ti tu casa? ¿Qué es para ti tu casa? Bueno, para mí mi casa, pues es un sitio donde se aprende y se organiza todo muy bien, ¿no? ¿Estás protegido? Que estoy protegido. ¿Tú cómo dices? ¿Que tu casa es tú? Es mi nido. Es tu nido, exacto. ¿Qué es para ti tu casa, María? Fundamentalmente para mí es el lugar donde me siento segura y protegida. Claro. José Antonio, ¿para ti tu casa? Pues yo mi casa es casi lo mismo que ha dicho María, donde me siento protegido y donde convivo yo. Y querido. Siempre. Y querido por los hermanos, sí. ¿Y Marcos? ¿Qué es para ti tu casa? Un lugar en el que me siento a gusto, que sé que siempre surgen problemas, pero se pueden solucionar. Claro que sí. Sí. Y estás acompañado de gente buena y que te quiere. Sí. Y con mis compañeros Quique, Jaume y Arturo. Bueno, pues ya lo ven. Esta es su casa de nuestros amigos que nos acompañan. Hay que despedir, Dani. Vamos a despedirnos de nuestros espectadores. Esto ha sido todo en nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos despedimos hasta siempre. Nos despedimos hasta septiembre. Y volveremos con nuestro display. Para continuar hablando de muchos y variados temas. ¡Feliz verano! Muy bien. Pues feliz verano a todos. A Marcos Galindo, a María Perbecha, a José Antonio Fernández y a mi compañero presentador Daniel Marín. Muchísimas gracias a todos. Que lo paséis muy bien este verano. Disfrutad y descansad. Igualmente. Nos vemos en septiembre. Hasta mañana.